Bueno, de acuerdo a lo que uno está sondeando en los días previos a la competencia, digamos, las expectativas son muchas. Nosotros por ahí tiramos un número de mil competidores, pero bueno, sabemos que la primera edición siempre, hasta que se va instalando a nivel nacional, por ahí capaz que cuesta. Pero somos optimistas que un número importante de biker, no solamente de la provincia de Salta, sino de la provincia de Jujuy, de la provincia de Tucumán, de Santiago del Estero, porque hay muchos santiagueños que están inscribiendo, como así también de La Plata, Santa Fe, Córdoba y San Juan. Fueron las personas, este, biker que se pusieron en contacto con nosotros a través de la página web. Así que bueno, las expectativas son muchas. ¿La página dónde deben inscribirse? La página es www.eventosproducciones.com.ar Allí la persona va a tener toda la información útil y necesaria con respecto a la competencia. Sí, es un circuito realmente muy importante, un circuito natural, que el biker justamente le gusta correr en su circuito. Tiene todas las condiciones necesarias para lo mismo. Y además está decirte que la belleza natural que tiene este circuito es sumamente importante. Así que recién acá a Sendin hablaba también de que el tema de la seguridad está al orden del día. Nosotros en ese aspecto estamos disponiendo de las ambulancias, tanto de Rosa de la Frontera como de Candelar del Tal de Jardín. Están los bomberos voluntarios de Rosa de la Frontera trabajando. Ellos van a hacer un operativo con terrestre y aéreo. Hay puestos fijos, como decía Sendin también, donde se va a estar hidratando justamente el biker. Son estos 10 puestos fijos que hay. Y también hay un camión que se llama el camión Escoba, que es el camión que va al último, digamos, de la competencia. Si hay un biker por X circunstancias se queda, este camión lo levanta tanto al competidor como a la bicicleta hasta llevarlo a la meta inmediata. En este caso sería saliendo de Rosa de la Frontera, sería el municipio de Jardín. Se realiza el sábado 3 de septiembre y domingo 4 de septiembre. ¿Los horarios? Y los horarios son, en principio, nosotros hemos puesto en el reglamento a partir de las 8 y 30, pero como estamos viendo que mucha gente se va a inscribir en el día mismo de la carrera, estimamos que la competencia puede iniciarse cerca de las 10 de la mañana. Así que, bueno, por este medio queremos invitarlo a todos los tucumanos a que se lleguen a Rosa de la Frontera, participen de esta importante prueba nacional como es el Rural Bay Nacional Sendero Gaucho, y al mismo tiempo conocer la bondad turística y natural que tenemos en nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.